Se viene la temporada de calor y con ello los incendios son más propensos a ocurrir. Es por eso que te traemos estos consejos para evitar incendios forestales. Evita fumar con vegetación que pueda arder. No arrojes la colilla de cigarro ni fósforos. No enciendas fogatas. Si es necesario hacerlo, debes tener en cuenta. El lugar debe estar despejado de pasto, ramas, árboles o elementos que puedan arder. Dispón siempre de elemento para apagarlo. Puede ser tierra, arena o agua. Mantén los alrededores de tu vivienda despejado de vegetación y desechos que se puedan quemar. ¿Qué hacemos en caso de un incendio forestal? Si ves humo o fuego en zonas de vegetación, avisa a CONAF. 1-3-0 Bomberos 1-3-2 Carabineros 1-3-3 O PDI 1-3-4 Asegúrate de cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de gas. Actúa con calma y acata las indicaciones de los rescatistas. Debes considerar tener siempre un kit de emergencia. Cuidémonos entre todos. Cuidemos Tiltil.